Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de los 8 primeros Bugatti Chiron Super Sport 3 más que ya están listos y bueno, como sabemos la automotriz ítalo-francesa Bugatti ya finalizó la fabricación de esta primera ronda de ejemplares del automóvil más rápido del planeta que van a comenzar a llegar a sus afortunados nuevos propietarios y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace un par de años porque Bugatti sorprendió con un Bugatti Chiron especial que fue capaz de alcanzar la impresionante velocidad de 490,4 km por hora una marca que si bien no llegó a registrarse como un récord oficial, si queda de manera extraoficial como la más alta que jamás haya alcanzado una máquina producción bueno, de este modelo de récord nació como sabemos el Chiron Super Sport 3 más, una serie especial que solamente tendrá 30 ejemplares, o sea 30 unidades de los cuales 8 ya salieron de la línea de fabricación y están listos para llegar a sus nuevos dueños y salir a las calles bueno, con esta serie de fotografías con el grupo en conjunto, la marca franco-italiana Bugatti dio la bienvenida a estas primeras unidades del que será su modelo más rápido hasta ahora, se trata de un coche que por fin llegará a las calles luego de 24 meses de desarrollo que ahora por fin dan como resultado su lanzamiento, en total serán como se dijo anteriormente 30 unidades, 30 ejemplares las que se fabricarán todas ellas con este llamativo acabado de color fibra carbono en color oscuro con detalles en naranja brillante parece que esta vez Bugatti va a abrir la puerta, tanto la puerta a diferentes personalizaciones bueno, estamos entusiasmados de entregar las primeras 8 unidades de este vehículo pionero en casa récords a nuestros clientes y que ellos experimenten la pura sensación de velocidad al volante bueno, eso es lo que asegura el director de producción y logística de la firma automotriz franco-italiana Christoph Piochon bueno, para lograr estas impresionantes cifras de las que se presume este modelo poseía una serie de retoques respecto al modelo original como una carrocería más aerodinámica que posee una cola extendida una cubierta de motor hecha a medida una parte frontal con un nuevo parachoques y una toma de aire más grande y una toma de aire más grande pasos de rueda modificados, nuevas llantas y una nueva salida de escape cuádruple con cada par apilado de forma vertical bueno, además su motor 4 turbo W16 de 8 litros también se afinó para poder alcanzar una potencia de 1600 cv eso sí, nadie va a poder emular el récord de este vehículo ya que la firma automotriz franco-italiana instaló un limitador de velocidad en las 30 unidades de producción que se venderán que venderá que dejan su punta en unos 442 km por hora aunque en todo caso será muy difícil encontrar un lugar legal para comprobarlo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao